Le temes a la oscuridad ¿Qué onda amigos? Espero que estén muy bien, porque hoy veremos un episodio de Le temes a la oscuridad Así que siéntate, prende tu fogata que este relato se titula El relato de la enfermera Esta es la historia de a Jota y Nikki, un par de hermanas que pasarán la navidad acompañando a su querido abuelo La más emocionada es Nikki, porque estarán todo el mes sin sus padres y así nadie les dirá que hacer Ya que al abuelo ni caso le hacen, en eso sale el viejo, en corto va con él y hace que a Jota cargue todo su equipaje solita Esa misma tarde las manda a quitar un poco de nieve Enseguida se ponen a jugar, pero ven pasar una señora con su hija e incluso le pegan un bolazo, pero de repente desaparecen Van a ver quienes son, le dicen al viejo que quieren disculparse con la niña y la señora, que acaban de entrar a la casa Le responde que no diga tonterías que no ha llegado nadie Pero vimos a un niño y una mujer Dije no ha venido nadie Como el vejete está amargado mejor se van, pero el abuelo se queda pensativo, como que algo anda mal Esa noche el fuego comienza a fallar, señal que algo paranormal está por pasar Se escuchan voces como de una fiesta, todo está muy raro, así que a Jota baja a ver que sucede Y se encuentra con un pastel de cumpleaños para una niña llamada Emily Pero al prender la luz desaparece, y de repente En eso se topa con su hermana, pero está muy asustada, tanto que continúa corriendo Al amanecer le cuenta al viejo lo que vio durante la noche, pero no le hace caso Su hermana agrega que tiene apenas 12 años, y ya está quedando bastante loca Le grita que no está loca, que sabe lo que vio Pero el abuelo le pide que cierre la boca y mejor desayune Aunque a Niki le tira la comida, ya que a Jota es alérgica a las fresas Una mordida y se va para el lobby El abuelo se ofrece a limpiar la mesa, pero Niki responde que no Que lo hará a su hermana la alérgica El caso es que a Jota ve como una chica va bajando las escaleras Cargando unas cajas de regalos Hasta ahí nada raro, pero en eso se le suelta la pulsera Y por querer recoger la tropieza, lo peor de todo es que desaparece En corto andrán para preguntarle que si por qué pegó esos gritos Les dice que vio a la niña del cumpleaños, pero desapareció frente a sus ojos El abuelo comenta que no puede seguir ocultando ese secreto Las lleva al ático, donde les cuenta que en esa casa hay espíritus chocarreros Ya que hace mucho tiempo una chica de la edad de a Jota Cayó de las escaleras en su cumpleaños Por la caída sufrió una fractura y tuvo que quedarse en casa Su madre le contrató una enfermera para que la cuidara Pero según la historia la enfermera no estaba bien de la cabeza Resulta que una noche llenó una aguja de veneno Y acabó con la existencia de la pobre chica Nadie sabe por qué lo hizo, pero la enfermera siempre se declaró inocente Hasta que se fue al otro mundo en prisión Kitty le pregunta que si como sabe su historia Responde que se encontró con una cajonera cuando compró la casa Y justo ahí está el periódico explicando todo el suceso A Jota confirma que esa es la niña que vio rodar por las escaleras Igual está en ese lugar el vestido de su cumpleaños Según Ikea se asegura que los fantasmas regresaron Porque tienen algo que hacer Al abuelo eso le vale pito Les pide que por favor no se metan en cosas que no les importa Que solo ignoren a los fantasmas Pero cuando se van deciden investigar Al principio Jota no quiere meterse en problemas Prefiere obedecer al abuelo Pero Nikki quiere saber que necesita ese fantasma Y así poder ayudarlo Así que tomen el pastel Felicitan al fantasma a Emily Le piden que se aparezca que quieren conocerla En ese momento el ático se pone más tenebroso de lo normal Como no les aparece nada deciden comer el pastel Pero antes tienen que pedir un deseo Deseo que aparezca el fantasma En ese momento se aparece la enfermera La cosa no salió como lo pensaban Un rato más tarde le cuentan al abuelo lo sucedido Pero le responde que solo son los nervios Que no anden inventando pendejadas Que el único fantasma que habita la casa Es el de la pobre niña De paso les pide que recojan el pastel Y olviden la historia que les contó Pero Nikki la gandalla deja que a Jota limpie sola Después se va a ver la foto de la enfermera Descuida Limpia el pastel yo sola A Jota se le hace buena idea Ponerse ese vestido viejo Y lleno de polvo De repente se transporta al pasado Ya no se encuentra con su hermana Todo está bastante raro ¿Dónde estoy? Está justo en el día del cumpleaños de Emily Y por lo visto creen que es ella Así que la señora le pide que se apure a bajar con los regalos Que debe abrirlo frente a todos De paso le dice que le queda muy bien ese vestido A Jota sale corriendo Y se da cuenta que viajó en el tiempo gracias al vestido Por lo que se mete al ático Y regresa a su tiempo ¿Dónde te metiste? Le explica a su hermana que se puso el vestido Y viajó en el tiempo Pero no le cree nada Hasta le dice que solo habla puras tonterías Lo malo es que cuando estaba por irse Se encuentra con la malévola enfermera Ahora si le cree Para emperar la cosa La enfermera quiere inyectarle el veneno a Jota Así que se le ocurre viajar en el tiempo Se asegurará de no caer por las escaleras Ya que si no cae no se fractura Y si no se fractura No hablarán a la enfermera Y si no hablan a la enfermera No le enviará al cielo Por lo tanto no irá a la cárcel Y así no habrá enfermera fantasma Y nos salvaremos ¡Excelente! Nikki le pide que le dé el vestido Que será ya quien vuelve en el tiempo Ya que cree que su hermana no sirve para nada Aunque ni siquiera le queda el vestido Tengo que ir yo Esta vez haremos las cosas como yo, ti Acepta que a Jota se haga cargo Pero afuera la enfermera se encontró con la llave Una vez en el pasado comenta que la misión es sencilla Solamente no debe caer por las escaleras Pasa la fiesta Su madre le pide que se apure a bajar En lugar de bajar con pocos regalos Los lleva a todos Pero va bajando de poco a poco En el presente Nikki le pide a la enfermera que se largue Pero vemos como comienza a abrir la puerta Su fin está por llegar A Jota continúa bajando las escaleras Cuando en eso se le cae la pulsera Ahí se da cuenta que Emily se cayó al recogerla Pero ella lo hace sin problemas Y continúa bajando En ese momento el suspenso y la tensión se pone a tope Porque la enfermera ya ha entrado al ático con su jeringota Llena de veneno Sé que estás ahí en alguna parte El lugar está tan chico que enseguida la encuentra Pasamos con A Jota Quien no pudo ni bajar las escaleras Se cayó al igual que Emily Lo bueno es que gracias a eso la enfermera recibió un llamado Y tiene que irse aunque estaba a punto de acabar con la chica Terminaremos más tarde Al día siguiente A Jota en el cuerpo de Emily desperta dolorida Por el chingadaso que se metió Lo malo es que ahí está la enfermera Le dice que por ese accidente debe inyectarla Le grita que no es Emily que se aleje de ella Como no quiere se enoja Cuando va por la jeringa aprovecha para salir corriendo Se encuentra con todas las puertas cerradas Solo le queda meterse al armario Al parecer la enfermera tiene la habilidad de transportarse Para acabar de cagarla Se le trabó el vestido Ya no podrá regresar al futuro La enfermera le dice que no importa lo que haga Que es cuestión de tiempo Ya que conoce hasta el último rincón de esa casa Nunca podrá escaparse A Jota le muerde la mano Y grita que no dejará que la envenene Le pide que no diga pendejadas Que con la penicilina se sentirá mejor En ese momento recuerda cuando se cayó su pulsera Y al verla con detenimiento se da cuenta Que tenía algo médico Por lo que en corto le dice a la enfermera Que es alérgica a la penicilina Le responde que es una mentirosa Pero le enseña la pulsera Se pone hasta triste Porque si la inyectaba Pudo haberla enviado al otro mundo Al parecer la enfermera no era mala persona Solo fue una confusión Que desencadenó un terrible final para Emily Y también para la enfermera Luego de eso todo queda bien Emily vivió y se graduó de la universidad Al parecer alterar el pasado No modificó en nada el presente Por lo que volver al futuro Nos mintió por mucho tiempo O en esta serie nos esforzaron mucho Y con todas muy felices Volviendo a sus vidas habituales Sin ningún fantasma que los esté molestando Se termina esta gran historia Muchas gracias por haberte quedado hasta el final